Todas las cuevas empiezan por la lluvia. El agua se mezcla con el gas y al acidificar se erosiona las piedras hasta que las pequeñas fisuras se convierten en brechas. A lo largo, transcurridos muchos miles de años, las brechas pueden crear una abertura lo bastante grande como para que quepa una persona. La cueva de Dor también era el fruto del tiempo, pero ahora dentro había un nuevo reloj. En el techo, en la fisura dejada por el viejo, el goteo del agua iba formando una estalactita y al caer en el suelo, las gotas de la estalactita levantaban una estalagmita. Con el paso de los siglos empezaron a acercarse las dos puntas, como atraídas por unos imanes. Lo hacían tan despacio, sin embargo, que Dor no se había dado cuenta. En otros tiempos, Dor se sentía orgulloso de medir el tiempo con agua, pero todo lo que inventa el ser humano lo ha creado Dios antes. Dor vivía dentro del mayor reloj de agua que había existido nunca. Él nunca lo pensó, de hecho, ya no pensaba. Tampoco se movía ni se levantaba. Con la barbilla entre las dos manos, permanecía inmóvil entre un corde de voces ensordecedoras. A ningún hombre salvador la había concedido existir sin envejecer, sin gastar un solo de los alientos contados de su vida. Por dentro, sin embargo, era una ruina. No es lo mismo envejecer que vivir. Desprovista de contacto humano, su alma se había secado. Mientras las voces de la tierra aumentaban de forma exponencial, Dor las oía sin diferenciarlas, como se oyen caer las gotas de la lluvia. La inactividad entorpeció su mente. Su pelo y brava crecieron hasta extremos caricaturescos. Al igual que las uñas de sus manos y sus pies, perdió toda noción de su aspecto. No había visto su imagen desde los tiempos en que se miraba con alguien en el gran río y ambos sonreían a sus reflejos. Anhelaba fervientemente no perder ningún recuerdo. Con los ojos muy cerrados, rememoraba hasta el último detalle. Finalmente, en un momento cualquiera de su purgatorio se sacudió el letargo de su oscuridad, afiló el canto de una piedra y empezó a dibujar en las paredes. Durante su estancia en la tierra ya había hecho grabados, pero siempre para registrar el tiempo, contar y marcar lunas y soles, las primeras matemáticas del mundo. Lo que grababa era distinto. Empezó por tres círculos para acordarse de sus hijos y les puso nombres. Después grabó un cuarto de luna para recordar la noche en la que había dicho Ali, eres mi esposa. Grabó una forma rectangular en el recuerdo de la primera casa donde habían vivido juntos, la casa de adobe del padre Edor y otra más pequeña como símbolo de la cabaña de juncos. Dibujó también un ojo como recordatorio de las penetrantes miradas de Ali. Dibujó líneas onduladas que aludían su larga y oscura melena a la serenidad que se sentía al inhalar su aroma y siempre dibujaba hablando en voz alta. Hacía lo que hacen los seres humanos quienes no les queda nada, contarse a sí mismo la historia de su vida.